De acuerdo con estimaciones de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, durante los días 1 y 2 de noviembre, se espera que acudan hasta 45 mil personas a los cinco panteones de este municipio. Lo anterior lo dio a conocer el titular de la dependencia municipal, Gerardo Alonso Castillón Andrade, quien destaca que al no haber ya restricciones sanitarias, la visita a los camposantos aumente. Bueno, pues como ya es tradición, ¿no? Cada día, 1 y 2 de noviembre, todos los vallartenses visitan a sus difuntos en los diferentes panteones del municipio. Los cinco panteones municipales que tenemos, que son 5 de diciembre, Ramblaces, Progreso, Estapo y Las Palmas. Y bueno, esperamos una gran cantidad de visitantes. Pues mira, el año pasado, el año pasado todavía en pandemia, tuvimos un conteo de 23.684 personas visitantes en los cinco panteones del municipio y bueno, en los dos días, 1 y 2 de noviembre. Contando esto, pues la cantidad de que todavía era tiempo de pandemia, y así tuvimos un buen número de visitantes. El funcionario municipal recordó que desde hace ya unos días se han llevado a cabo operativos en los panteones, verificando la seguridad de los mismos. Nosotros desde hace 15 días iniciamos con el operativo Panteones, donde estamos trabajando todas las direcciones operativas del municipio, tanto servicios públicos, reglamentos, medialidad, seguridad pública, nosotros, horas públicas, en darle mantenimiento a los lugares. En nuestra parte, pues te digo que nosotros hemos recorrido de seguridad, de prevención, buscando que no exista zona nociva, encambra de abejas, o algún tipo de zona, así como tumbas que estén abiertas. Ya hicimos visita, mañana confirmamos nuevamente, confirmamos que todo esté en orden, ¿para qué? Para evitar esos riesgos, pues ante los visitantes. De la misma manera, dio a conocer algunas recomendaciones para aplicar durante estos días. Desde Radio UDG, en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.